No sé cómo llegó y en poco tiempo me hizo tan feliz No sé por qué después de darnos tanto todo va a cambiar Se va y sencillamente me digo que es mejor así No sé por qué de frente no me dijo que le hizo cambiar Fue demasiado bello, demasiado bueno para ser verdad Yo me escondí hasta el cielo entre besos y besos que le pudo dar Yo me perdí en su pelo, yo me pudo tener felicidad Fue demasiado bello, demasiado bello para ser verdad ¡Vamos, Vito! ¡Venga a aterrar! ¡Vamos, hombre! ¡Oye, Rafa! Agradezco todo lo que hizo ocurrir Bella, inteligente, Dios la cuidará Para hallarme le sobrará camino Duele tanto no ser el enemigo Yo sé que donde vaya nadie va a quererla como yo Yo sé, no soy nadie para juzgarla si quiere volar Se va sin saber hasta dónde llega este inmenso amor A Dios le pediré porque sus sueños se hagan realidad Fue demasiado bello, demasiado bueno para ser verdad Yo le soñé hasta el cielo entre besos y besos que le pude dar Yo me perdí en su pelo, yo me perdí en su pelo, soñé con lo eterno de felicidad Fue demasiado bello, demasiado bueno para ser verdad Tanto te quiero, demasiado bello, demasiado bello, demasiado bello, demasiado bello, yo me perdí en su pelo, soñé con lo eterno de felicidad